¿Quién es el primer participante que va a jugar con nosotros? ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¿Cómo se llama? María Luján, hermosa hija, me lo quiero mucho, mi amor. No, es que te doy la cara y ya no pude hablar, porque dije, si llora, lloro. Te extraño horrores, hija, te extraño horrores. ¿Cuánto te necesito, hija? Yo también, pero no voy a llorar. Se me corre el maquillaje. ¡Ay, qué emoción! Te amo, hija, mucho. Te amo, hija. Mucho, mucho, mucho. Hace tres años, ¿no? Hermosa. Tres años sin verse. No, a ver, nos vimos, fui en enero del año pasado a Argentina, yo. O sea, tratamos de ir un año cada uno, lo que pasa es que con esto del COVID. Yo fui en enero y en febrero llegué, que me acuerdo que me había hecho. Fui con mi novio, después nos fuimos de viaje y ahí nos encerraron otra vez. Empezó la cuarentena, todo eso. Entonces, la verdad que sí que todo este año no pudimos ir. Pero bueno, yo sé que él va a venir ahora en julio y yo voy a tratar de ir cuando pueda. Claro, es que además de la distancia se agrega todo esto, ¿no? El coronavirus, la pandemia, no saber cuándo se van a volver a ver. La verdad que los quiero mucho, chicos, no salía nada de esta sorpresa. Hablo todos los días con Luján y la quiero a errores. Amo a todos mis hijos. Mis hijos son mi vida, son mi sostén en todo aspecto. Y soy muy, muy flojo. Las situaciones laborales, esta pandemia que nos tiene a todos muy mal. Trato de distraerme, como les decía a los chicos, cocinando, haciendo gimnasia, haciendo yoga. Pero me preocupa mucho el presente nuestro, de mis colegas, de la Argentina. De que no nos pongamos de acuerdo en cosas básicas. Yo hoy escuchaba la nota de Guille y digo, la pucha madre, ¿cómo puede ser que un país tan maravilloso, tan rico, tan hermoso, con tanta gente buena y tengamos unos políticos tan egoístas y gente que realmente le hace tanto daño? Entonces, esto a mí es tremendo. No poder verla a mi hija, no poder viajar, no poder permitirme de irme mañana a tomar un avión y poder ir a verla porque no podés viajar. Entonces, te quiero mucho, Luján, y la verdad que no me imaginaba jamás de esta sorpresa. Antonella, Bianca, Santino, son mi pilar, son mi sostén. Los amo y doy la vida por ellos, esa es la verdad. Es la verdad. Te quiero mucho. Yo ya había avisado que ibas a llorar. Cuando me hablaban, yo dije, va a llorar, seguro, y yo también. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Luján, ¿cómo es tu viejo? Contanos. El viejo de que no vemos nosotros en cámara, en el teatro. Bueno, a ver, para empezar, yo sé que todas las hijas deben decir lo mismo, ¿no? Pero para mí, papá es el mejor papá del mundo. O sea, no lo cambio por nada. Es muy bueno, es muy gracioso, también tiene su carácter. Igual yo creo que aunque se ofendan mis hermanas, yo creo que yo soy su favorita. Total, no nos ve nadie, ¿viste? No nos escucha a nadie. No, pero a ver, porque la verdad es que nosotros tenemos una relación más allá de padre-hija.